Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Y ahora nos vamos, desde la Unión Americana, hasta Colombia. Acércate, dame tu vez, acércate, dame tu amor Acércate, dame tu vez, acércate, dame tu amor